Cada año, Paseñas y Paseños, encendemos la tea de la libertad que nos recuerda que somos un pueblo digno y soberano. Pese a que los paseños quedaron horrorizados por las ejecuciones, la sed de independencia siguió creciendo en sus corazones y siguieron luchando durante 16 años, hasta que en 1825 alcanzamos la ansiada independencia. Pese a las brutales depresiones y masacres, el pueblo paseño nunca perdió su rebeldía. El año 2003, por ejemplo, no dudó en salir a las calles a expulsar al gobierno neoliberal que había privatizado los recursos naturales de las y los bolivianos. Igualmente, miles de paseñas y paseños resistieron el golpe de estado de 2019 en el que se humilló a las y los masistas, especialmente a las hermanas y hermanas indígenas y a nuestra huipala. Hoy valoramos a la mujer de pollera. Gracias. Gracias.